Hey, ¿qué tal? Yo soy Ignacio y hoy vamos a hablar un poco de los carnavales en Cuba. Vayamos, mi ciudad está de carnavales, pero estos son los carnavales más cutres de la historia. Para empezar, ni siquiera se llaman carnavales, le han puesto por nombre fiestas populares. Los carnavales, por definición, son las fiestas de la ciudad, alrededor del santo patrono de la ciudad. En Cuba se traducen en música, cerveza y comida por todas las calles. Por supuesto, toda esa diversión acompañada con muchísima suciedad y muchísimo caos y desorden. Las calles se paran para que puedan montar los kioscos de los carnavales. Y por tres días, estas zonas de las ciudades quedan prácticamente inutilizables para cualquier otra cosa que no sea la actividad de los carnavales. A ti puede que te gusten o no los carnavales, pero te digo que si vives justo al lado de donde ponen la música de los carnavales, donde se reúne toda la gente a bailar, a tomar, a hacer desmadre, no te van a gustar los carnavales. Yo vivo en una esquina donde justamente hace años, cuando se hacían carnavales de verdad, con bastante intensidad, ponían una tarima para que la gente se subiera a cantar y traían grupos de música. Y a todo lo largo de mi calle se llenaba de kioscos donde vendían cerveza y cosas para comer y picar. Y siempre la calle estaba llena de gente, llena de basura, oliendo a orines. Era desagradable. Esos días de carnavales eran los peores días del año. Te cuento que estos son los primeros carnavales después de la pandemia. En la pandemia se paró todo lo que tenía que ver con concentraciones de personas, incluyendo los carnavales. Los carnavales en Bayamo casi siempre eran en torno a la fecha del 6 de agosto, que se celebra la fiesta del Santísimo Salvador de Bayamo, el patrono de la ciudad. Este año nadie se esperaba en los carnavales, tanto así que ni siquiera los planificaron para ser en la fecha donde se hacía siempre. Porque estamos a 20 y pico de agosto y a esta fecha es que están haciendo los carnavales. Pero como no quisieron ponerle nombre carnavales, eligieron ponerle fiestas populares. Una tradición muy bonita y siempre esperada en los carnavales eran los paseos o comparsas, en los que cada año los barrios se organizaban para hacer cada uno su propia comparsa con su respectiva conga e incluso algunas incluían paseos de carrozas. Este año no pudo ser más cutre, el agua retrasó todo, la gente esperaba bajo agua mojándose horas y horas hasta que por fin pasaron las dichosas comparsas, que han sido más horribles que nunca. Todo esto con una pésima organización, a pesar de la fuerte presencia policial. Imagínate que cayó la noche y no pudieron pensar siquiera en encender el alentrado público. Solamente tres tristes congas salieron en estas comparsas, solamente, y con este poquito de ejemplo. ¿Qué tiempos aquellos en los que un pueblo entero salía a arrollar? Siempre me acuerdo de cómo los que tocan los tambores se reunían en un círculo y hacían un fuego con lo que apareciera para ponerse a calentar los tambores alrededor. Este año los carnavales son más cutres que nunca. Es la versión cubana de la famosa frase romana pan y circo, donde el circo se vuelve completamente cheo con música de reggaetón. Ya ni siquiera la música clásica de salsa de carnaval se escucha por la... Y el pan cada vez más caro y más inaccesible para el resto de la población. En estos carnavales ni siquiera se vende cerveza dispensada, el ícono de todo el carnaval en Cuba. Por el día la gente que se aglomera no está ni por la cerveza ni por la buena música. Están comprando cosas, haciendo cola para comprar cualquier cosa. Desde una mano de fongo hasta café que sacaron en algún que otro kiosco. Cosas de primera necesidad que han habilitado carpitas, donde los venden un poquito más barato que normalmente en los mercados. Al caer la noche la gente empieza a aglomerarse. Las familias salen a ver qué encuentran, a ver cómo está la fiesta, a comer o un bocadito de cerdo, o una fritura, o un algodón de azúcar. A tomar cerveza o a bailar en alguna de las carpas que han dispuesto por ahí. Siempre me han llamado la atención estos negocios que pintan dibujitos a modo de tatuaje temporal para los niños. Pero bueno, la gente mayor también aprovecha y hace algún dibujito. Y por supuesto, no pueden faltar las atracciones para niños. Lo que llamamos nosotros los aparatos. Este año, poquitos y malos. Cuando era niño, en tiempos de carnavales, la música, la bulla era tan fuerte que las ventanas de vidrio de mi cuarto retumbaban al compás del bajo de las bocinas. Y era insoportable. Prácticamente imposible dormir. Más de una vez nos tuvimos que ir a casa de otra gente a ver si podíamos conciliar algo de sueño. Ojalá a ti sí te gusten los carnavales. A mí quedó claro que no me gustan. Pero te guste o no, es indudable que estas fiestas populares no le llegan ni a los talones a los carnavales de años atrás. Cuando las calles se llenaban de familias pasándolo bien, bailando al son de la música, comiendo frituras de maíz o maíz hervido, tomando cerveza dispensada, oyendo buena música, viendo los paseos. En fin, carnavales de verdad. Esto, lamentablemente, no le llegan ni a los talones. Pues nada, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, por supuesto que sí. Si quieres seguir conociendo cosas de Cuba, de Bayamo, de lo que sea, déjamelo saber en los comentarios. Y si no te has suscrito, corre a darle a ese botón de suscribir. Nada, esto es todo por el video de hoy. Chao.